Seguimos informando aquí en Proagro y a esta hora ya estamos en un contacto en vivo con Oscar Rodas, director de Cambio Climático y Políticas de la WWF Paraguay, porque hoy queremos hablar de Reconocimiento Verde 2021. Canal Pro estuvo acompañando lo que fue la primera edición y por supuesto no podía ser diferente, Oscar, en esta segunda edición ya de Reconocimiento Verde. Muy buen día y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias Canal Pro por el espacio, por supuesto. Canal Pro siempre está de la mano con el desarrollo sostenible. Estamos siempre muy agradecidos con este medio por dando la oportunidad. Y bueno, en este caso, muy emocionados, muy contentos para proponerle a nuestro país, al sector productivo, al sector de las empresas, las cooperativas, las universidades, el Reconocimiento Verde 2021 en su segunda edición, que busca reconocer a proyectos ambientales impulsados por empresas de todos los tamaños. También estamos abriendo el reconocimiento este año a las cooperativas, a las universidades, que contribuyen activamente al cuidado del medio ambiente y al desarrollo sostenible del país. Bueno, y en imágenes ya estamos viendo, Oscar, lo que fue la primera edición, lo que fue la premiación. Bueno, vamos a hacer un recordatorio para la gente, por favor. Ya diste un adelanto, no así en general. Si podemos explicarle a la gente nuevamente, bueno, qué es el Reconocimiento Verde, un poquitito más detallado, vamos a decirle, para que de alguna manera podamos valorar más también, porque al entenderlo uno valora más. Así mismo es. Bueno, el Reconocimiento Verde es un reconocimiento que venimos haciendo ya en su segunda edición, arrancamos en el 2019, ahí como están proyectando las imágenes, para identificar iniciativas dentro del sector privado que sean replicables y que generen un beneficio socioambiental. Es decir, estamos en esta edición enmarcando todo el reconocimiento verde en el ODS número 12, que es Producción y Consumo Sostenible, en el ODS número 13, que tiene que ver con el tema de cambio climático, y en el ODS número 15, que es el cuidado de los ecosistemas. Tenemos cuatro categorías para que las empresas, universidades y cooperativas puedan ingresar al sitio web www.pactoglobal.org.py y llenar un formulario muy sencillo, completar una documentación muy básica para ya entrar en concurso y ser evaluado por un jurado nacional e internacional. Estas categorías son eficiencia energética, cuidado de la naturaleza, todo lo que tenga que ver con educación ambiental y también la categoría de padeco eficiente de los residuos. Así es que le invitamos a que ingresen al sitio web www.pactoglobal.org.py en la sección reconocimiento verde, ahí están todas las, digamos, informaciones aclaratorias de cómo postular, también hay contactos para ponerse, digamos, en línea con nosotros, con WWF y Pacto Global Paraguay, que somos los organizadores, para poder ayudarles a completar este formulario hasta el 20 de junio, este domingo a la medianoche, cierra plazo de postulación, por eso agradecemos muchísimo este espacio en vivo e indirecto para poder llegar a las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, universidades cooperativas, para que ingresen a este sitio web que mencioné y puedan registrar sus iniciativas a favor del desarrollo sostenible. Oscar, muy importante lo que acabas de decir, desde las microempresas todos pueden participar, todos los niveles. Así mismo, tenemos las categorías separadas entre las MIPIMES y las grandes empresas para que el juzgamiento sea equitativo, este año estamos abriendo también las cooperativas y universidades, pueden ser iniciativas independientes de las empresas cooperativas y universidades en el marco de la producción y el consumo sostenible, la lucha contra el cambio climático, el cuidado de los ecosistemas, o también pueden ser iniciativas asociativas con organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones, es decir, también admitimos colaboraciones de las empresas cooperativas y universidades en proyectos a favor del medio ambiente y desarrollo sostenible. Hasta el 20 de junio tenemos tiempo para que se registren las iniciativas y el 30 de junio estaremos en contacto de nuevo con ustedes para la gran gala que vamos a transmitir en una plataforma virtual para dar a conocer al Paraguay y al mundo los reconocidos por el reconocimiento verde en su segunda edición 2021. Juzgamiento, utilizaste ese término Oscar, ¿quiénes se van a encargar de ir revisando, vamos a decirle, para evaluar a estas empresas que se inscriben para participar del reconocimiento verde 2021? Bueno, tenemos científicos muy reconocidos a nivel de Paraguay, le tenemos a la doctora Fátima Mereles, premio nacional de ciencias, le tenemos también a reconocidos técnicos del Ministerio del Ambiente, también del Instituto Cuesta Nacional, que dicho sea el paso, estas instituciones han declarado de interés ya desde su inicio el reconocimiento verde y también tenemos un jurado internacional, la profesora Verónica García Malo, que es especialista en desarrollo sostenible a nivel continental, gentilmente ha aceptado ser parte del jurado. Tenemos pocos días realmente entre el 20 de junio que cierran las postulaciones y el 30 que estamos ya entregando reconocimiento, pero hemos diseñado en este sitio web que mencioné, www.pactoglobal.org.py, todo el formulario para que pueda ser en línea y sea práctico y las empresas operativas de universidades se sientan tranquilas de que el juzgamiento va a ser de alto nivel y muy transparente y esperemos estar en contacto con ustedes a fin de mes para poder anunciar ya los reconocidos. ¿Cuántas empresas llegaron a inscribirse a participar en esa que fue la primera edición? Y Oscar, no sé si ya tenés ya un número aproximado por lo menos de los ya inscriptos hasta ahora para la segunda edición. Asimismo, bueno, en la primera edición del 2019 llegaron a inscribirse más de 100 empresas, finalmente por distintos motivos, digamos, formales del juzgamiento quedaron en carrera 60 y de esas 60 fue de donde sacamos, digamos, los reconocidos del 2019. En esta edición ya estamos cerca de 30 inscriptos, lo cual nos pone muy contentos porque realmente lanzamos en el Día del Ambiente este reconocimiento va a haber el día 5 de junio, pero no queríamos perder la oportunidad para que durante el mes del ambiente, el mes de junio, en el cual celebramos el Día del Ambiente, el Día del Árbol, las empresas tengan tiempo hasta este domingo para registrarse en este formulario en línea. Esperamos llegar a un número similar a la primera edición, ya que es bastante práctico este sistema y estamos ya más de 30 empresas inscriptas y creemos que en este lapso de días que nos quedan, muchas se han acercado para finiquitar ya su candidatura, entonces estamos muy conformes con la participación hasta el momento y creemos que vamos a igualar o superar la participación de la primera edición. En un tiempo tan difícil para todas las empresas que de alguna manera muchas tienen mucho que compartir ahora de sus experiencias, que estuvieron innovando, que estuvieron cuidando tantos aspectos que tal vez antes de la pandemia no se tenían en cuenta, Oscar. Absolutamente, y para darte un ejemplo, en la edición 2019, una de las empresas reconocidas justamente propuso un trabajo con un fruto muy noble nativo del Paraguay que es el bocayá del cocotero, ¿verdad? ¿Y quién iba a decir que el aceite de coco en forma de jabón y otro producto de higiene iba a ser nuestra principal arma para nuestra higiene en esta época de pandemia? Imagínense el impacto que tiene este tipo de reconocimiento, así es que estamos muy, muy seguros de que esta segunda edición no va a ser distinta, de que en esta crisis global que estamos viviendo vamos a ver cómo el sector privado, las cooperativas y las universidades apuestan por salir más fuertes de la crisis y aprovechar esto como una oportunidad para el desarrollo sostenible, porque las crisis globales las tenemos que solucionar desde todos los sectores y tenemos que trabajar juntos, medios de comunicación, sociedad civil como el caso de WWF, el pacto global que asocia a empresas con responsabilidad social y por supuesto cooperativas, empresas y universidades que le invitamos a que se sumen al reconocimiento verde para poder mostrarle al mundo cómo en Paraguay se apuesta por un desarrollo integral y por un bienestar que tenga que ver con el cuidado de la naturaleza. Oscar, último, reitera por favor la página a la que tienen que entrar para inscribirse, tienen tiempo hasta el domingo. Muy bien, www.pactoglobal.org.py hay una sección llamada reconocimiento verde, ingresan ahí, con toda calma pueden tomarse unos minutos para llenar el formulario básico, acercar la información, también hay una sección de consultas y están todos nuestros contactos, así es que esperamos que para el domingo tengamos una gran comunidad de empresas, universidades y cooperativas que van a participar del reconocimiento verde 2021. Muchísimas gracias por el espacio.